Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Aunque de mis amores ya no me hagas padecer Aunque de mis amores ya no me hagas padecer Aunque de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y que me puedes mucho como yo te quiero a ti Y que me gustaría que te quiero a ti Y que gracias por ti Si señores Y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, ya vamos sabiendo que nos escuchamos. ¡Regálenme una bulla, una bulla! Pero esa bulla como si nos quedara a robar el traje. Terrible. El aplauso para Natalia y para Julián bien fuerte. ¡Vamos, doy la palma, 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 palma! ¡Vamos, doy la palma, 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 palma! ¡Abir rey, doyo! ¡Abir rey, doyo! ¡Abir rey, doyo! ¡Abir rey, pauseles! ¡Abir rey, doyo! Que los juntan de mí. ¡Feliz! Que lo vuelvan a cumplir, que lo sigan muriendo hasta el año cien mil. Que cumplan muchos años, hoy que están cumpliendo años, que Dios les regale vida, que Dios les bendiga. Y que cumplan muchos años, hoy que están cumpliendo años, que Dios les regale vida. Ahí vamos a tocar una canción, vamos a celebrar con emoción, se suplejanos. Vamos a la señal con amor, que los felicitamos. Y que si no, no queremos más, que la victoria nos tiene que cuidar, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Y que nos cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la victoria nos cuide, que Dios cuide bastante. Porque yo de mi parte, también los cuidaré, mis felicitaciones, que cumplan muchos más. Por favor, la pastilla, la camisa de fuerza, la señorita, esos ataques de histeria. No es por mentir ni por chachar, en algún momento yo tuve una serenata de coraje y la muchacha me comió al caído. Y yo estoy emocionado, la tuvieron que sacar. Una cosa terrible. El aplauso para ellos, suerte maravillosa, que se escuchen. Bueno, a ver, este homenaje se los ofrece su mamá, su hermana, con mucho cariño. ¿Quién quiere el homenaje primero? ¿Nathalia o Julio? Chibupapas, como escogen al papa. Chibupapas. ¿Para Natalia? Claro que sí, mi amor, porque pase el tiempo que pase, para toda tu familia, serás siempre esa niña. Bueno. Yo creo que a todas las madres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Quisiera que fuera un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción. Y después la quiere tanto, que se cambian de opinión. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día la más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es la talla divina. ¿Cuándo te voy a querer, cuando te voy a querer, si un día se cansa mi niña, vestirá de blanco al niño. ¿Cuándo te voy a querer, cuando te voy a querer, si un día se cansa mi niña, vestirá de blanco al niño. ¿Cuándo te voy a querer, cuando te voy a querer, si un día se cansa mi niña, vestirá de blanco al niño. Es el tipo más arriesgado, mi amor, si va a llorar, llore, tranquila, no se preocupe. Yo sé que es de emoción por ver a alguien, tampoco como yo. El aplauso maravilloso para Natalia. ¿Dónde está Julián? No va a parar. Ah, me gustas. Claro que sí. Ay, mi chico está alegre, está feliz el chico. Es solo un trombozoma, muchachos. ¿Qué tal es para cantar? Todos y caballeros, bienvenidos a Yo me llamo. Está, está rojo. Si se le veía cantar bien de presente, por ahí no se me lo que se hizo. Yo sé bien que estoy hablando. Hermano, ¿está teniendo o está cantando? ¿Qué dice? Y no sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Canta la fuerte, pero vas a estar con dinero y sin dinero, lo hago siempre lo que quiero, y mi palabra caeré. No tengo todo, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero vivo estudiando el rey. ¡Qué aplauso fuerte, que se escucha! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? Eh, dale. Ella es la chillona. Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, tú aún tienes alma de niño. Y si él me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que ya nos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuerzas que fueran los tiempos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas sinceras. No preciso ni decir todo esto que pedimos. Pero es bueno sin sentir. Eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo. Me estoy empezando a preocupar con ese problema de este. Bueno, amé. Es que yo soy de mi familia. Sí, quítenle las pilas, por favor. Claro que eso. Mentira, mi amor, mentira. Para ser feliz, la vida es muy corta para no ser feliz y para vivir en su alma. Claro que eso. Continuamos con ese homenaje. Primero que Natalia, con eso que dice. Así. Sabes una cosa, tengo algo que no sirve y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No quiero contar. Sabes una cosa. No encuentro las palabras, mi verso, no prosa, quizás una rosa, que no puedes decir. Sabes una cosa, ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Te quiero, mi hermosa, y te entrego en la rosa, la vida, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena. Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. Ahora sí, dale, Julián. Claro que sí. ¿Te gustó? Porque no hay revolución, mi hermosa. ¿Hay una cosa? Ay, pues dímelo. Si luchas, cual es quieres. Pues con el perro se basa antes. No, 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 no. Para Julián. Claro que sí. Para Julián. Esto que dice. Así suenan a mi barachi. Espera, espera, esperemos, espera. Claro que sí. ¿Qué pena con tú? No, qué pena con él. Todos y caballeros, con ustedes, los únicos mariachos que se quitan la ropa por dinero. Y dice, así. ¡Salvas! ¡Eh, eh, eh! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuánto me gusta más. Y me gustan cosas que me gustan. ¿Cómo les gustan? Desde que se mueva está bien. Ya vamos sabiendo quién es quién es la familia. Desde que se mueva está bien. Desde que sangre está bien. Desde que se arrastre está bien. Le gustan. Le gustan las almas y las rocas. Y por eso vengo aquí cantándole mi canción Yo soy el aventurero, bonitito corazón mamacita Vamos y caballeros con ustedes, una de las mejores tiboyistas del país El señor John David Mendoza, el aplauso para él fuerte Se está preparando para un solo, él es bueno en los solos Yo soy un vagabundo, llanto por el mundo, derrochando amor Yo soy un puñe viejo, pobre y muy sincero Me gusta la valla, las mujeres buenas Viven con amigos, paseando ovejas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, bonitito corazón Y a mí me gustan las monjeras A mí me gustan las monjeras Escuchando una buena banda Y a mí me gustan las monjeras Y a mí me gustan las monjeras Y a mí me gustan las monjeras Escuchando una buena banda Y a mí me gustan las monjeras 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 Amiga, amiga, aventurero Ay, 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 mamacita Ay, mamacita El broadly Él sale que el habla Mequece, en root Ah, hay el lado y a mí no ha fundado El sorteo del trabajo Ay, tóvera Al saber que no me quiere hacer mirar mi guests precioso, te digo Ay! Ay Natalia, 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 es el nombre que yo llego Va a cantar o me va a besar hermano Palmas, 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 palmas Ambas y caballeros con ustedes El mejor mariachi cubanil de Colombia Mariachi cubanil primera atrás El aplauso maravilloso que se escuchen Así, 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 así mamacita, así Y aprende a hacer eso que dice Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra ni vida, ni vestida, ni cartida, ni navidad más bonito Muchachos, a bolear pata Dice... Un, dos, tres... Mariachi Primera clase A ver qué grita más con eso me dice One, two, three... Mariachi Rainachi Que lo bailen de perro Que lo bailen de... Tego maile... Que lo bailen de... Que lo baile... 어... Tego maile no perro Que lo bailen de... Que lo... Que lo bailen de... Tego maile nantra... Que lo baile qu bandar... Venga Marajana dale que lo sé que usted quiera bailar con los mariachis Usted quiere Venga doña gritos Venga Doña mamá Claro que sí ¿Y dónde está la abuela? La abuela La abuela La abuela Yo soy mariachi, mi amor El que quiera se lo regalo Opa, vaya, vaya, mi amor Vaya, vaya, vaya Pausa, pausa, pausa Claro que sí ¿Qué pasó, mi amor? Grita harto ¿Así es pa' todo? Me fascina, me agradece Mi amor, el asunto es sencillo Hágase detrás del muchacho Cójalo de la cadera Cójalo La mamá no la ha escogido Y ya está sudando ¿Cómo se llama la abuela? Abuela Vamos Palma, 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 palma Uno, dos, uno, dos, tres, va Se prendió la fiesta esta noche, mami, me tráiganme en cena Porque voy a dar serricho, serricho, serricho Y esta noche de serricho, serricho, serricho Ver que se llegue la clava Yo voy a dar irme, maduro, maduro Yo soy su garbitero Yo soy su garbitero Y yo soy su garbitero Vamos, saltando, saltando Salparlo, pallo, pallo, pallo Cójalo, mami Cójalo, mami, cójalo Cójalo, mami Le traje el churaco a la gente Cójalo Y estoy diciendo Hoy NAPOLIÓN OUCHE 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 Fuerte el aplauso para el mariachi juvenil primera clase El mejor mariachi juvenil de Colombia Como le dicen al doctor, duélale a quien le duela Mi gente, les hacemos entrega De estos dos mugs Para ustedes, para que se tomen El aguardietico y el café El peto La mazamorra ¿Les gusta el peto? El peto ¿Qué pasó con el peto? ¿También te gusta el peto? Es un chiste de familia Hace un chiste de familia ¿Miren mariachis? ¿Está mejor que mariachis? ¿Está mejor que mariachis? ¡Regálame una bulla, una bulla! De esta manera los dejamos Todos sigan pasando bien El aplauso maravilloso para ustedes Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!